Se está desarrollando un evento de talla internacional en el corazón de Guadalajara con el apoyo de los regidores de todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Guadalajara para poder desarrollar este que se va a convertir en el Festival de la Luz más importante de todo México. Empezará el 14 de febrero, que es precisamente el día del aniversario, y será hasta el 18 de febrero, a partir de las 6 y media de la tarde hasta las 10 y media de la noche, en 1.2 kilómetros del Centro Histórico, desde la Plaza de Armas, en frente de la Catedral de Guadalajara, hasta llegar al cabaño. Estamos hablando que va a haber más de 25 atracciones, entre ellas espectáculos multimedia, videomapping, fuentes interactivas, performance en vivo y pirotecnia sincronizada. Todo es de primer modo. Estamos trayendo un evento de talla internacional. Que la inversión en cultura no es un gasto de lujo ni es un gasto que tenga que ver con excesos. El gasto en cultura es una inversión. Estamos pensando que este evento puede generar una derrama de casi 25 millones de pesos en una zona que hoy está urgida de inversión y de actividades que permitan reactivar la visita de personas al corazón de Guadalajara. El mes de febrero será un mes de celebración para nuestra ciudad. Será un mes en el que queremos desarrollar una serie de actividades que iremos presentando en los próximos días para poder levantar la voz con mucha alegría y recordar la Fundación de Guadalajara.